Una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes tal vez la adoré La noche en que yo te amé Azul, ya es que este amor es azul Yo sé dónde nació mi sol Y los dos, yo tengo un mundo azul Toyota, vayamos juntos